Hola que tal, muy buenas noches, sean bienvenidos a Club Deportivo como cada lunes aquí la cita con el deporte en Radio Televisión Ceuta con el resumen de un fin de semana intenso en lo político, estamos de resaca post electoral y también lógicamente con mucha actividad deportiva como es habitual y sobre todo un sábado especialmente intenso en el mundo del deporte porque además de jugar muchos de nuestros representantes en categoría nacional aquí en la ciudad también se disputaba el máster nacional de tenis y también teníamos una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía, la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica, la primera prueba de marcha nórdica que organizaba el Club Angera en colaboración con la Cámara de Comercio. Tuvimos ya digo muchas cosas además coincidiendo en el tiempo ese pasado sábado, un fin de semana que nos dejaba ayer en este caso en el mediodía, un nuevo empate del Ceuta que sigue abonado a los empates a cero fuera de casa de nuevo y es el cuarto cosechado en este caso por el equipo ceutí en el campo del Coria Club de Fútbol. Y muy amarga la derrota dolorosa del Ceutí el sábado en su pabellón donde lleva también cuatro derrotas en cinco partidos el equipo unionista ante un Betis superior. Llegó líder al Guillermo Molina, lo demostró y venció por 1 a 5 en ese partido en el que los ceutíes estuvieron en algún momento con posibilidades de por lo menos empatarlo pero luego ya todo se torció e incluso fue expulsado el técnico de los caballas Santi Valladares. Un Ceutí que ya piensa en una semana muy importante esta sobre todo con su partido del sábado en la pista de un rival directo el Nítida Alcira, un recién ascendido a segunda división pero antes mañana martes hay Copa del Rey, partido único que va a disputar el conjunto unionista en la cancha de un equipo de inferior categoría de segunda B como es el Peligros Fútbol. Sala de todo eso hablaremos más de la Copa del Rey en este caso de fútbol también porque va a estar con nosotros uno de los jugadores del Ramón y Cajal que este miércoles juega un partido histórico. Se enfrenta al campeón de la regional preferente de Murcia en este formato nuevo de la Copa del Rey que da opciones al campeón de la regional preferente de Ceuta de pasar de ronda y enfrentarse a un primera división en la siguiente eliminatoria que decimos es algo totalmente histórico y una oportunidad muy bonita para el equipo colegial para el equipo del Ramón y Cajal. Son asuntos que vamos a abordar aquí igual que el máster de tenis también estará con nosotros el presidente de la federación de tenis de Ceuta para hacer balance de esa competición de alto nivel nacional que se ha disputado este pasado fin de semana la verdad es que durante toda la pasada semana desde el martes en las instalaciones del club Loma Margarita. Arranca una nueva edición de club deportivo vamos a ir ya con el marcador de la jornada para los nuestros que ya están viendo ahí. Comenzamos con la tercera división en el grupo décimo jornada ya 13 del campeonato es Secoria 0 agrupación deportiva Ceuta 0 en la división de honor juvenil gimnástica de Ceuta 2 peña barcelonista 1 un partido que se resolvía en el minuto 93 a favor del equipo ceutí victoria importantísima del equipo caballa ante el melillense en la liga nacional juvenil Córdoba 1 Sporting de Ceuta 2 un Sporting que va a más y que ganaba a domicilio vamos ya con el fútbol sala segunda división Unión África Ceutí 1 Real Betis Futsal 5 en la segunda femenina Camoens 2 Atlético Torcal 6 en la división de honor juvenil Puerto 5 San Pedro 2 y Peña Real Madrid de Melilla 0 deportivo Ceutí 6 y acabamos el repaso al marcador de la jornada con la primera división masculina de water polo club natación caballa 12 la latina y ara 12 y vamos a hablar ya de fútbol vamos a comenzar hablando del partido que jugaba ayer en el estadio Guadalquivir de Coria el Ceuta que después de ese gran triunfo in extremis con el golazo de Willy ante el líder el ciudad de Lucena se las prometía felices en este desplazamiento en el que buscaba por fin una victoria que se está resistiendo y mucho a domicilio sólo ha ganado un partido fuera de casa el Ceuta en lo que va de campeonato lo demás han sido empates una derrota el Lepe y el resto empates pues empate también en esta jornada empate sin goles en un partido que estuvo bastante equilibrado igualado con pocas ocasiones y que al final dejó insatisfechos lógicamente a los ceutíes y sobre todo también con la actuación del árbitro porque hubo ahí un par de jugadas polémicas que fueron criticadas especialmente por el entrenador de los blancos José Juan Romero a la conclusión del choque vamos a hablar del Ceuta inmerso en la liga y también vamos a hablar de copa del rey de fútbol competición que va a jugar el Ceuta pero será más adelante porque en esta primera eliminatoria de acceso el equipo de Ceuta que va a jugar este nuevo formato de la copa es el campeón de la pasada edición de la regional preferente el Ramón y Cajal en una liga en la que al final solamente terminaron jugando cuatro equipos por las retiradas que hubo de distintos conjuntos que no estaban de acuerdo con la manera de desarrollarse de la competición el caso es que el Ramón y Cajal quedó campeón pero el premio gordo no ha sido sólo ese de quedar campeón sino lo que ha venido después esta nueva copa que permite al equipo colegial pues participar en la competición del KO y si consigue eliminar a su rival del próximo miércoles jugar ante un primera división que no sería ninguno de los cuatro que van a disputar la Supercopa de España pero fíjense cualquier equipo de primera podría venir aquí al estadio Alfonso Murubé de momento el que va a venir va a ser este miércoles a las 9 de la noche el campeón de la preferente murciana un equipo que está ahora en tercera división en el grupo de Murcia un equipo que se llama el Palmar que es de una pedanía de la capital murciana y que evidentemente va a ser un difícil rival porque está en una categoría superior pero el Ramón y Cajal no quiere dejar pasar no quiere desaprovechar la gran oportunidad histórica de enfrentarse a un primera y superar esta primera eliminatoria cuenta con la ventaja de que el sorteo deparó que el partido se jugase es partido único aquí en el estadio Alfonso Murubé y va a haber algunos jugadores que son viejos conocidos de la afición del Ceuta en las filas del Ramón y Cajal han sido fichajes de última hora Jaime Aitor Pereña y Jesús García Villatoro que está con nosotros Jesús qué tal muy buenas noches Buenas noches qué tal Javi bienvenido a tu casa después de igual ya un par de años no que estás retirado de del fútbol después también del fútbol sala dedicándote ya a tu profesión como docente pero nunca has dejado del todo el deporte estabas ahí también no como preparador físico la temporada pasada del Hércules en la segunda femenina de fútbol sala y ahora ha recibido la llamada del Ramón y Cajal te la esperabas o no la verdad que bueno se comentaba algo de que querían hacer algunos fichajes como ya has comentado tú de Jaime Aitor y tal algunos que han estado en el Ceuta y tenía esa veteranía y bueno pues fue llegar esa llamada y al saber que ya estaba contaban con mis compañeros pues tampoco dude mucho no es un proyecto que es un partido que es muy bonito aparte de que se han ganado con la temporada anterior y la verdad que pues con las ganas con las mismas ganas que cuando jugaba y tenía un partido un domingo de tercera o de segunda vez o sea que tenías ahí ese gusanillo y se ha despertado no con esta llamada del Ramón y Cajal si es cierto que a veces desde que dejé el fútbol ya en mi último año en el Ceuta y de esa media temporada haber jugado cinco o seis partidos de regional y poco más no me desvingulé del terreno y me metí de pepado físico del Hércules y ya este año pues decidí que que quería estar más tranquilo de todos los aspectos del fútbol ya ni dentro del campo ni fuera de campo hasta que llega una llamada y te dicen oye que que hay esto y te trastocas y y te vuelve a poner las botas en realidad Jesús es bueno un reto y también de alguna forma los jugadores que habéis sido llamados por el Ramón y Cajal queréis echar una mano no es de alguna manera eso no el contribuir a que este equipo se refuerce y pudiera conseguir la la gesta no de llegar a enfrentarse con un primera división a ver obviamente lo que todo el mundo quiere es que poder pasar esta eliminatoria para premiarse tanto primero el equipo que se lo merece directiva tanto como jugadores que estaba el año pasado y han hecho que pueda jugarse esta copa y ya pues yo creo que a cualquier jugador le gustaría enfrentarse a un equipo de primera edición y a la ciudad como ciudad pues que suene que juega contra un primera y y poder tener la opción de ir a verlo así que es un premio para todos creo yo así que estaremos echando ese granito de arena que podemos aportar quién te iba a decir a ti que si no me fallan las cuentas nueve años después y vas a volver a disputar la la copa del rey porque la última fue en esa en esa eliminatoria con el barcelona no esa histórica también eliminatoria con el barcelona de guardiola de messi con ese partido de ida y vuelta porque ya sabemos que al ceuta le había tocado el barça antes pero a partido único y aquello de ir también al can no fue fue desde luego histórico como histórico fue el partido de ida que fue en el que tú participabas no porque hubo ahí rotaciones para para que jugaseis y disfrutaseis todo todos de aquello pero qué bonitos recuerdos te puedo decir que los mejores recuerdos que tengo del fútbol tenido dos etapas muy bonitas pero el recuerdo más bonito el que me preguntan tranquilo con qué te quedas el partido contra el barcelona jugar en el murubre estando hasta arriba con mis familiares mis amigos salir la televisión y que me digan tío que te he visto de salida jugando entre barcelona eso quieras o no pues de verlo jugar en la tele a tenerlo aquí enfrente y decir yo madre mía vaya bicho adriano vaya bicho pues te gusta y si se puede repetir esa esa historia pues yo creo que disfrutaríamos mucho y vendría muy bien para para el mundo de jugar contra el barça y hacer cositas contra el barça porque en ese partido de ida a ti te vimos ahí también dejando destellos de tu calidad la verdad que estaba ese día estaba enchufadillo estaba hombre quién no va a estar motivado en ese partido contra el barcelona y la verdad porque estaba muy bien hasta que pues por desgracia un choque con adriano pues me hizo un equince rodillas y y me perdí la segunda parte y me perdí el viaje a barcelona que bueno viajé barcelona estuve en el campo pero tuve que fuisteis fuisteis todos ahí también un premio para que toda la plantilla disfrutase de que yo fue 0-3 en la ida 5 a 1 en la vuelta nos sacaron hasta messi en la segunda parte no estaban seguros la verdad es que bueno un momento del comienzo del partido que marca el barça rápidamente aquello parecía que era un carro pero no llegó a marcar el ceuta marcó guzmán más golazo de gilson silva y empezó la jugada y el remate seguro de guzmán que es un golazo un auténtico golazo ahí en la experiencia muy muy bonita una experiencia muy bonita se echan de menos aquellos años no un jugador como tú que empezó muy jovencito en el equipo de la tierra que luego también probó fortuna como sabemos fuera de la ciudad se puede decir que te ha retirado joven si se puede decir no sí porque si te pones a pensar hay muchos jugadores que llegan a su punto año alto con 30 años yo tengo 31 años y si es verdad que podía haber jugado unos cuantos años más en tercera o en la categoría que estuviéramos pero claro también llega una data en la que dice que voy a hacer el día de mañana y como me sale la oportunidad de hacer algo que también me gusta mucho que es la docencia y trabajar con niños pues que se echa de menos no te obviamente y se echa muchísimo menos pues evito ir hasta el murube para no ponerme los dientes largo y porque se gusta le gusta al que le gusta siempre furia ha vivido siempre de esto pues parar así de golpe pues se echa mucho de menos pero no todos para siempre lo vamos a seguir hablando de lo que va a ser esta eliminatoria ya decimos histórica entre el ramón y cajal y este equipo del palmar de murcia por lo que es ya el partido lo que va a representar si el equipo de ceuta consiguiese clasificarse para la siguiente eliminatoria con ese enfrentamiento con un primera pero vamos ahora también a ver el resumen del partido que jugaba ayer el ceuta en corea dices que al murube evitas ir pero más o menos si sigues por los medios de comunicación la trayectoria del equipo ya quedan pocos de los que fueron tus compañeros no sé si ya la verdad que queda víctor y de los canteranos que había buenos ali maruja maruja chaki chaki sacaría y poco y poco más poco más ya le perdí la vista pero normal no es un equipo que quiere subir a segunda vez y entonces pues si las cosas no salen viendo un año para otro pues se van a hacer se van viendo caras nuevas y tal si es verdad que conozco alguno más de habernos visto y haber conciliado otro año pero compañeros compañeros de los que estábamos antes pues ya poquito poquito y que te parece este ceuta porque es un ceuta en el que también ha habido un cambio de estilo notable no o sea tiene poco que ver con el ceuta de juan ramón a pesar de que como siempre decimos aquí ahí están los números del entrenador es fijano no que también hay que hacer constar que el equipo ha sido dos veces subcampeón y que ha llegado al playoff y bueno una vez se quedó en la segunda eliminatoria y la temporada pasada en la primera si es verdad que tanto juan ramón como este entrenador pues tienen sus números yo la mayoría de veces que me he enfrentado a este entrenador hablando rápidamente y claro nos ha dado un veneno tanto con el herena con el beti y siempre si hemos sacado algo ha sido otra porque es que siempre ha planteado muy bien los partidos y siempre tiene un equipo de toque de toque y de toque qué pasa que cuesta asimilarlo en un equipo que lo coge de golpe y con distintos jugadores pero que yo creo que lo está haciendo un poquito a poco y que a lo largo va a tener su fruto es verdad que no se ha empezado de mejor forma también con el partido ese que sancionaron con tres puntos también pues se nota pero creo que que porque no este no puede ser suanito está claro que subir a tercera es muy complicado pero creo que tienen un buen entrenador un buen segundo entrenador que fue también compañero mío serio castaño lo hicimos como jugador en el ceuta de de aquellas temporadas con una vez con el bueno exactamente y sé que tienen un muy buen cuerpo técnico y que tienen muy buenos jugadores por lo tanto y hay que hablar también del presidente que también tengo una vista con él y sé que cero problemas con la presidente no pueden decir en pero por lo tanto todos los factores están para que se dé a ese paso el tema que es complicado es complicado llegar a ese pasito después de ascender es complicado subir y complicado para el ceuta de momento está siendo enganchar con la cabeza de la clasificación como decía jesús garcía villatoro el equipo empezó como empezó la liga con aquellos tres puntos son restados por la alineación indebida de benji que por cierto también es protagonista esta semana el jugador canario porque es hijo de dominicanos y ha sido convocado por república dominicana para disputar dos encuentros ahora en el mes de noviembre contra santa lucía que va a ser el domingo 17 y el salvador el martes 19 partidos de la concacaf nations league norte centroamérica y caribe y el carrilero derecho no va a poder jugar por tanto ese partido del próximo domingo importante muy importante para el ceuta en el murugue ante el jerez deportivo fútbol club pues con ese lastre de los tres puntos restados el ceuta con tanto empate fuera de casa no termina de enganchar con los cuatro primeros de hecho esta jornada está un poco más lejos del cuarto se ha puesto a seis puntos ahora y a 10 está del líder del ciudad de lucena que le había recortado la semana pasada tres puntos pero como ganó en esta última jornada pues vuelve a estar a 10 del primer puesto el equipo de josé juan ramo de josé juan romero que ayer empataba sin goles en el guadalquivir la agrupación deportiva ceuta empató a cero en coria en un partido igualado con pocas ocasiones de gol los ceutíes continúan sin dar con la tecla para marcar lejos de casa y suman ya cuatro igualadas sin goles josé juan romero presentó un once con las novedades de jesús pozo chico y cristo que entraron por álex sánchez chakir fuera de la convocatoria por una lumbalgia y nané esta vez el técnico de gerena apostó en ataque por cristo en la banda derecha ismael cesarell la izquierda y chico díaz de 9 la primera parte resultó pareja con dos equipos que le dieron un buen trato al balón con sentido y rapidez el coria demostró pese a su mala racha que es un equipo con calidad que apuesta por un fútbol similar al que le gusta jose juan romero el ex del ceuta juanito tuvo esta primera ocasión en una colada en el área caballa chico díaz con este lanzamiento picado intentó sorprender a isco el ritmo inicial del choque fue decreciendo con los dos equipos tratando de tener el control del juego esta pérdida de david castro propició un latigazo de david feito marchándose el esférico alto por poco rojas la tuvo más tarde con este cabezazo que no cogió portería el ceuta se entonó en el último cuarto de hora en el que buscó al coreano chico díaz el delantero del ceuta cabeceó fuera un centro de ismael cesar poco después pidió penalti por agarrón dentro del área este despeje de rojas rebotó en julio y el balón se estrelló en el larguero y en la última jugada del primer tiempo chico volvió a reclamar una pena máxima por sujetarlo un defensor amarillo tras el descanso el encuentro se vino abajo primaron las interrupciones con un coria que no quería perder y un ceuta con el deseo de llevarse el triunfo pero sin ideas para superar al meta isco nada más arrancar el segundo tiempo el gaditano roldán gómez anuló un gol al coria por fuera de juego cristo robó un balón cerca del semicírculo del área pero llegó forzado al mano a mano con isco que rechazó el esférico el partido avanzaba sin ocasiones esta fue una de las pocas de la segunda mitad chico se anticipó a isco tras un buen centro de david castro pero su remate forzado se perdió fuera juanito lanzó luego esta falta muy peligrosa desviada roldán gómez añadió cinco minutos y en el 95 el ceuta intentó repetir lo sucedido ante el ciudad de lucena david ramírez lanzó una falta lateral que tocó víctor gonzález y pozo cabeceó al fondo de la red pero el gol no subió al marcador porque el colegiado gaditano había apreciado una falta previa del central los jugadores del ceuta protestaron airadamente la decisión del árbitro que amonestó a sufian el ceuta sigue sin ser el mismo cuando juega fuera del murube y tampoco fue capaz de ganar en coria no fue capaz el ceuta de ganar en coria y se quedó un poco ahí con cara de tonto el equipo ceutí porque llegó a marcar como ante el ciudad de lucena en la jornada anterior también con una falta lateral cobrada desde lejos como han visto por el portero por david ramírez llegó a cabecear dentro de la portería pozo previo cabezazo de víctor gonzález pero apreció el árbitro falta parece que hay un contacto leve entre el central y el defensor del coria pero no sé qué opinión tienes tú jesús villatoro me da la sensación de que el árbitro no se quiso complicar la vida pero yo me cuesta ver ahí una falta de víctor es lo que hablamos que se ve un pequeño contacto pero yo creo que esa falta en el centro del campo no se pita y en otro minuto tampoco se pita por lo tanto creo que no se quiso mojar no se quiso meter en ningún jaleo y se quito de complicaciones y fuera venga vamos a terminar el final pero yo creo que se pueden haber rascado tres puntos pues fíjate fíjate lo que hubiese cambiado la situación de llevarte un punto a llevarte los tres en este partido pero también lo decía ahora lo vamos a oír a jose juan romero que no sabe por qué pero no consigue el ceuta marcar fuera de casa no consigue de dar no consigue dar con la tecla de encontrar la fórmula esto de desde los partidos fuera de casa sabemos que en la categoría es muy difícil pero también viene un poco por rachas esta situación no se explica como un ceuta tan goleador en casa no es capaz de marcar fuera yo es que no voy a poder dar la solución porque esta pregunta me la he hecho miles de veces aquí y nos ha pasado años atrás fuera de casa se repite con entrenador nuevo también totalmente yo no sé qué nos pasa pero en casa siempre hacíamos el fortín del murubre el fortín de murubre que no sé qué que a la gente le costaba sacar un punto de murubre y fuera de casa después tirábamos los puntos que me va a preguntar por qué no se gana fuera de casa te voy a decir diciendo que no lo sé que ojalá lo supiera que ojalá lo supiera que a los compañeros pero bueno yo creo que ya te digo la perseveranza del juego que tiene el míster yo creo que tarde temprano llegará su fruto y se sacará un punto fuerte seguro es una manera de jugar en tercera pues no muy al uso esto en tercera división no se suele ver esta manera de jugar del ceuta sacando el balón desde atrás con tanto toque no tanto juego por bandas ya te puedo decir que a mí me hubiera gustado jugar un poco a este juego ese sentido ya a gusto sí sí porque si es verdad que algunos partidos ya de los últimos años era ya en vez de jugaba más de interior de peinada que las peinaba más que jugaba de con el balón de los pies y ahora pues los veo jugar y dice oye pues este fútbol bonito me hubiera gustado me hubiera gustado jugarlo pero bueno que sí que es algo distinto peculiar de la categoría y que ole que lo apoyo y que por para los jugadores supongo que estará súper contento bueno pues como te decía vamos a ver y a oír a jose juan romero y también a cachola el técnico del coria club de fútbol romero que se quejaba del arbitraje y cachola que decía que él no iba a hablar de eso que el coria no hablaba de eso y que tampoco entendía que lo hiciera el rival en fin ahí está esa rueda de prensa post partido creo que ha sido un partido muy igualado donde ninguno de los dos equipos han tenido vocaciones claras y donde si nos ceñimos un poco a a lo deportivo o a lo que se ha visto en el campo creo que el empate es justo si nos referimos a aspectos determinantes del juego como las decisiones arbitrales pues evidentemente hemos sido merecedores de ganar pero felicitar coria por el empate y a seguir lo han visto en la tele y todo el mundo que lo ha visto coinciden que no haya sido igual que el penalti lo ha visto bueno el propio jugador del coria se ha girado al línea y riéndose el extremo son situaciones que deciden un partido que el colegiado ha creído que era lo que ha visto lo justo y pero bueno que hoy en día afortunadamente en este fútbol ya hay hay partidos televisados este creo que ha sido televisado están las imágenes y la semana la semana se encargará de poner las actuaciones de cada uno en su sitio además jugamos ante un muy buen equipo muy buen equipo muy bien trabajado un equipo que tiene buenos futbolistas que además conozco es un escenario imponente coria siempre lo dicho un sitio espectacular para para venir a jugar y bueno es verdad que hemos hecho muchas cosas bien pero pero quizás no sé nos falta fuera de casa él el último el último la última acción no no decidimos bien o no terminamos de tener esa esa capacidad anotadora o de generar muchísimas ocasiones que tenemos en casa pero evidentemente en cuanto al al partido contento y bueno son muchas jornadas ya no sin perder sumando y bueno creo que en el momento que fuera estemos un poco más acertado cara a la ultimación a portería daremos mucha guerra la lectura es clara de un partido muy volado entre dos equipos que bueno que por fácil a lo mejor ha visto alguno que ha dominado en algún momento más que otro pero yo creo que con un juego muy disputado dos equipos muy implantados en el terreno de juego y bueno quizás pocas ocasiones pero por lo mismo por esto que estoy diciendo no estamos viendo puerta con facilidad si es cierto que tampoco hemos generado a lo mejor en muchas ocasiones como digo muchas porque otras veces hemos generado más y se han visto quizás esa falta de gol con más contundencia pero pero bueno seguimos trabajando hay que confiar y y tarde o temprano pues vendrá una buena racha de los de arriba y nos harán nos harán meter más más goles a favor no es costumbre de este equipo quejarse de los árbitros y y bueno tampoco entiendo las quejas del contrario se ha hecho un buen trabajo y tenemos que tener en cuenta que bueno que el equipo que teníamos enfrente no es cualquier equipo desde mi punto de vista muy buen equipo y no bueno el trabajo yo creo que que ha sido bastante bastante notable de los del coria no me conforme no nos conformamos con el punto pero bueno también hay que ser honestos y decir que bueno que también nos viene muy bien y que y que incluso creo que es merecido y justo pues hayan quedado las impresiones de jose juan romero y de cachola del técnico también del coria club de fútbol y vamos con un protagonista más con víctor gonzález un jugador que fue compañero de jesús garcía villatoro pues ya en su última etapa en las filas del ceuta el central sevillano que lleva ya varias temporadas en el equipo caballa de hecho ahora es el capitán del ceuta y protagonista por esa acción de la última jugada en la que precisamente le señaló el colegiado gaditano falta sobre el defensor del coria y por eso fue anulado el gol que marcó in extremis el equipo ceuti en el último en la última jugada del partido ha sido un punto trabajado no sabíamos que es un campo complicado que el sespe estaba harto iba hasta lento quizá no íbamos a poder jugar tanto como otras veces pero creo que el equipo ha trabajado bastante bien que nos han creado bastante pocas ocasiones y bueno seguimos la dinámica esa de que está fuera de casa pues no nos está entrando la pelotita no creo que ha habido dos o tres jugadas de udoza que en la balanza pues el árbitro se ha declinado para ello y bueno nos vamos con un 0-0 pero con un marca sabor de boca porque hemos tenido los tres puntos en la mano el míster se ha quejado del árbitro sobre todo lo que más clama al cielo la última jugada no esa última jugada y que te han pitado falta el gol de pozo no sé cuéntame qué ha pasado bueno la tengo que ver no pero vamos creo que había un leve contacto que ni empujado ni ni mucho menos se la gana arriba y bueno el árbitro creo que el minuto que era octavo lo más fácil por quitar y cada cada equipo a vestuario y quitarse el problema de los altos no pero bueno como te digo antes no ha sido la única creo que ha habido también un par de jugadas de udoza chicos una que he visto bastante clara en la primera parte pero pero bueno como te digo no nos podemos quejar tampoco de los árbitros porque bueno es lo que nos espera durante toda la temporada y nada seguir porque creo que el trabajo es bueno creo que la dinámica está siendo buena pero si es verdad que bueno que no hace falta ya ganar afuera de caza el equipo lo veo de menos a más no sé tú qué opinión tienes víctor o sea no hemos perdido de hace prácticamente del inicio de liga puntuamos todos los partidos prácticamente la suerte nos está sonriendo como el gol de willy la semana pasada el equipo va de menos a más y eso supongo que también lo notáis vosotros si está claro la verdad que el equipo tiene una porcionalidad en el campo que bueno que que se ve no que el equipo intenta dominar casi casi la mayor parte de los partidos que intenta llegar a portería pero que como te digo no quizá ese último pase esa esa ocasión clara que nos está faltando pero bueno creo que en este partido si se ha visto quizá otro ceuta que nos ha faltado en otras semanas y ante un mejor rival no entonces creo que el equipo va a ir para más como te he dicho antes no jugadores nuevos que cada vez se van adaptando entrenado nuevo que que bueno que como ves como te digo la personalidad del campo es asombrosa y creo que bueno que vamos a estar arriba de pronto vamos ya con el marcador de la jornada al completo en esta jornada número 13 del grupo décimo de tercera puente genil 2 san rogue del ep 1 gerena 0 unión deportiva los barrios 0 pozo blanco 1 utrera 2 rota 3 unión balompédica lebrijana 1 atlético antoniano 4 córdoba b 0 jerez deportivo fútbol club 1 betis deportivo 1 el jerez que va a ser el próximo rival de la agrupación deportiva ceuta como ya hemos dicho el domingo a las 12 en el murube coria 0 ceuta 0 ciudad de lucena 2 con il 1 arcos 2 sevilla c 0 el ciudad de lucena sigue líder el equipo de dimas carrasco tiene 31 puntos sigue siendo muy fiable el equipo córdobés a pesar de que caía aquí en el murube dejaba una imagen pues sorprendente para ser un líder un equipo muy muy conservador ultra defensivo se mostró aquí en el estadio ceuti puente genil segundo se ha colado el equipo también de la provincia de córdoba con 28 puntos el próximo rival del ceuta el jerez deportivo fútbol club que ahora tiene nuevo entrenador uribe que sustituyó a tebar tiene 27 y el cuarto es el atlético antoniano también con 27 puntos el sorprendente equipo de librija recién ascendido que se ha metido ahí entre los primeros desde que comenzó la liga el betis deportivo es el quinto está a un punto de los que jugarían el playoff y el ceuta que está a 6 de ese cuarto puesto y a 10 del primero empatado con la unión deportiva los barrios así que partido muy importante para el ceuta ese próximo ante el jerez deportivo fútbol club a ver qué es lo que sucede en esa próxima jornada en cuanto al resto de la clasificación fuera del descenso están el conil y el jerez con 13 el pozo blanco con 11 descenderían en estos momentos el sanroque del epe el córdoba y el ecija que ya saben que no cuenta porque se retiró antes de que pudiera incluso debutar en la competición por sus problemas económicos hemos hablado ya todo lo que teníamos que hablar lo que teníamos que contarles de ese partido del ceuta en el campo del corea club de fútbol de ayer pero seguimos con fútbol y seguimos con la copa del rey competición que jugará el ceuta como subcampeón del grupo décimo de tercera al no poder jugar el campeón el cádiz por ser filial pero antes que el ceuta entra en liza lo venimos comentando el ramón y cajal con ese partido ante el palmar murciano equipo de tercera división recién ascendido como campeón de la preferente murciana partido que puede llevar a la historia al ramón y cajal ya es histórico que participe en la copa pero si pasa se va a enfrentar a un primera división y de esto estamos hablando porque hace tres semanas se sorteaba en las rozas esta eliminatoria previa esta eliminatoria de acceso y esto era lo que sucedía pues no podemos ver esas imágenes del sorteo el momento justo en el que salía la papeleta del ramón y cajal en ese sorteo ya digo celebrado en la sede de la federación española de fútbol el palmar era el equipo que tocaba jesús y la celebración de los dirigentes del ramón y cajal que estaban en ese salón donde se llevaba a cabo el sorteo fue más que evidente no la reacción de alegría porque era muy importante que el equipo ceuta pudiese jugar en casa como así sucedió es eliminatoria partido único hombre obviamente se premia que también sea el equipo más chico no que quería ser normal que sea en casa no tenemos que jugar con ese factor no de que gracias a dios la bolita pues salió primero del ramón y cajal y hay que hacer del muruque como ya ha dicho antes un portín que se apoye lo máximo posible porque ya te digo la diferencia entre un regional y un tercera división este arriba este tercer trabajo es bastante grande tanto a nivel físico de que entrenarán casi todos los días como a nivel grupal como a nivel de muchas cosas yo decía antes que sería una gesta no eliminar a este equipo de tercera porque lo estás diciendo tú es que no solamente es la diferencia de categoría es el nivel de entrenamientos entre un equipo ramón y cajal que de momento ni ha empezado la liga aquí en ceuta está jugando la copa y bueno que entrena pues evidentemente cuando cuando están programados los entrenamientos pero no al nivel de un equipo de tercera división y este es un equipo que compite semana a semana y en un grupo de los de los importantes de la categoría como el murciano que siempre suele tener conjuntos de nivel si como tú bien dices es un grupo que suele ser de los más fuertecitos de tercera división y es eso no estamos hablando de que nos vamos a enfrentar con un equipo de que viene haciendo una pretemporada desde mediados de julio finales y que tiene unos entrenamientos con unos altos rendimientos y que nosotros pues se empezó a jugar la copa y los pocos entrenamientos que hemos podido tener no yo por ejemplo nivel individual llevo tres entrenamientos por lo tanto yo llevo tres otros llevará unos cuantos otro llevará a 6 y 7 no se puede comparar ya te digo en el nivel físico y la categoría también se notará que es difícil pues por supuestísimo que es difícil y muy difícil pero no es imposible y ya te digo que nosotros vamos a darlo todo para pasar porque ese premio queremos vivir el palmar en teoría viene con todo menos con las botas y las equipaciones porque hoy hemos conocido una noticia que han publicado distintos medios murcianos que este equipo del grupo décimo tercero de tercera ha sufrido un robo esta pasada madrugada en el campo municipal de esta pedanía murciana que ha dejado el equipo sin material para viajar mañana martes que es cuando vienen para ceuta donde van a jugar el miércoles esta eliminatoria de copa la federación de fútbol murciana se ha puesto en contacto con el club para ofrecerle el material que necesite pero aquí el problema puede estar sobre todo las botas no que es algo muy personal en el jugador una equipación a fin de cuentas y tienes que jugar con otra te la pones pero las botas es un tema ya más más especial el tema de la equipación ya nos ha pasado una vez otra vez que por el tema de los colores pues nos ayudan tal y el equipo mismo pues te ofrece a su y su segundo equipación el tema de la vota me me pongo el pellejo de esos jugadores y fastidia el no tener tus botas no aparte tú sabes que el periodo de hacer una pota pues ya estaba poniendo poquito a poco hasta que la haces tuya sinceramente pues me alegro por un lado no así que tenga los pies un poquito torcido para el partido que les cueste controlado balón y que que por ello pues sé que es un fastidio pero que vamos a hacer cosas que pasan nosotros ya lo sabemos esta mañana hemos enterado ya que por el chal han puesto que que salía en el faro y bueno pues nada al principio que era un bulo pensando lo querrán retrasar el partido querrán pero bueno parece ser que sí que le va a ayudar a su federación y por lo tanto no habrá problema para el partido a ver si les afecta a ti que te parece jesús este nuevo formato de la copa del rey este formato que bueno incluso sobre la mesa luis rubiales y su equipo directivo la verdad que me parece genial porque es una forma de motivar tanto equipos como como ciudades no porque quieras o no al ramón y cajal si sale bien la cosa y se pasa a la eliminatoria y era un equipo de primera edición pues yo creo que daría una ayuda económica al club para todo lo largo de temporada incluso para otras categorías por lo tanto creo que es por un partido en el que ya sabemos que de primera y ya sí que no vamos a pasar pero bueno nunca se sabe pero es un premio que se lleva en la ciudad a los jugadores y el equipo pues se dan a económicamente un poco los déficits bueno venga mojate cómo va a quedar el partido este partido único está eliminado 1-0 venga 1-0 un partido feo encerrado perfectamente para pasar que es el objetivo aunque sea un partido feo aunque sea en la prórroga los penárticos que sea pero 1-0 venga y al Ceuta lo ves en segunda B la temporada que viene o que tú que te quedaste ahí con esa espinita de no poder devolver tú que disfrutaste del Ceuta en segunda división B te quedaste ahí con la espinita como los jugadores ceutíes no que formabais parte de la plantilla fundamentalmente de devolverlo a segunda B pues ojalá desearle la máxima suerte del mundo y que ya te digo sé que es difícil viendo desde fuera sé que ha sido difícil difícil mucho más difícil desde dentro y que bueno que sólo queda pensar en domingo tras domingo no se puede pensar ya en mayo porque los resultados estamos la jornada 13 y les queda un mundo así que nada desearle la suerte domingo tras domingo y poco más y antes de que te vaya Jesús antes de despedirte también te tengo que preguntar por algo que hablaremos luego que será el Ceutí ese partido que jugaba ante el Betis aquí en esta última jornada tú que también formaste parte aunque fue solamente media temporada cuando te pasaste del fútbol al fútbol sala de la plantilla del Ceutí también sigues la trayectoria del equipo unionista bonita la categoría no esta segunda división que ha recuperado el equipo de Ceuta también se ve que hay un saltito ya más de calidad y se ve que ya me costaba en segunda vez imagínate en tercera en segunda pero si te estoy sincero sigo por pronóstico y porque sigo la página y sigo si vosotros pero sinceramente tampoco he visto algún partido porque ya te digo que es viajo los fines de semana y y sinceramente nunca me ha gustado mi fútbol javier después después de jugarlo después de tantos fines de semana no intenso de sí metido en el mundo del fútbol jugando en casa cuando había que viajar ahora ya ha llegado el momento de disfrutar no de esa también de tu tiempo libre no porque estás trabajando y evidentemente toca descansar por Jesús ha sido un placer tenerte por aquí de nuevo de vuelta aquí en club deportivo quien me iba a decir que se iba a sentar aquí villatoro como futbolista todavía aunque eres joven pero parecía que ya estabas totalmente retirado pues no vas a echar ahí una mano al al ramón y cajal y seguro que tu clase tu calidad y tus ganas se notan en ese partido ante el palmar por lo menos se va a intentar como intentarlo Jesús gracias muchísimas gracias mucha suerte en esa eliminatoria a ver si hace el equipo ceutí como decimos esa gesta de eliminar a un conjunto de superior categoría y sobre todo por el premio que esperaría que sería ese duelo ante un conjunto de la primera división bueno pues de fútbol vamos a seguir hablando ya para terminar enseguida va a estar con nosotros también aquí el presidente de la federación de tenis de ceuta para hablarnos de ese máster ibp tenis series la última competición de ese circuito que se ha celebrado aquí en nuestra ciudad pero vamos a terminar con el fútbol también nos queda luego el fútbol sala todo el bloque de fútbol sala vamos a terminar con los partidos que jugaban los equipos juveniles en categoría nacional tanto en división de honor como en liga nacional vamos a ir ya con los resultados de la jornada en la división de honor en esta competición en la que el conjunto ceutí conseguía la gimnástica un importante triunfo muy importante por dos a uno en el último momento en el minuto 93 del partido lograba el gol de la victoria a la gimnástica que se había adelantado pero empataron los melillenses y ya digo en ese minuto 93 llegaba un gol que da tres puntos de oro a los ceutíes y que deja la clasificación como van a ver con el sevilla primero con 28 segundo el málaga con sevilla con 29 el málaga con 28 el calavera con 27 el próximo partido de la gimnástica va a ser ante un equipo de su liga vamos a ver ya la parte baja la gimnástica que ha dado un saltito ahí está el decimoquinto ahora con nueve puntos y por detrás está el equipo malagueño del 26 de febrero que va a ser ese próximo rival partido que se va a jugar el domingo a las seis de la tarde en la virreina que así se llama el campo del 26 de febrero por detrás están el dos hermanas y el peña barcelonista la gimnástica todavía en defenso pero intentando sacar la cabeza y gran partido del sporting en el campo del córdoba b donde arrancaba una victoria a domicilio que siempre es muy complicada en esta categoría en estas categorías juveniles pues ganaba el conjunto caballa por 1 a 2 y eso también le ha hecho asentarse ahí en la zona alta de la clasificación el sevilla b y el balón de cádiz tienen 20 puntos en el primer puesto compartiendo ese primer puesto el san luqueño y el algeciras están con 16 después de los líderes y con 15 el betis b y el sporting fíjense la situación del equipo caballa como se ha metido ahí como séptimo pero muy cerquita un solo punto del tercer clasificado está el sporting que va a jugar el próximo partido ante el atlético san luqueño en el alfonso murú el sábado a las cuatro y media de la tarde un partido este que van a disputar ante un conjunto que está situado en la tercera posición es precisamente el tercer clasificado lo que antes les decía o sea que si lo ganase el sporting pues otro salto más en la tabla iba a dar el equipo presidido por fuadja rus que estuvo aquí con nosotros la pasada semana en club deportivo hemos acabado con el fútbol hablamos ahora de tenis y luego vamos ya con todo el bloque de fútbol sala enseguida está con nosotros ya sin mohamed el presidente de la federación de tenis de ceuta antes vamos con la información que resume lo que ha sido este máster nacional cuyas finales se celebraban el pasado sábado tanto en categoría femenina como masculina en las pistas del club loma margarita no hubo sorpresas en las finales del máster nacional ibp tenis series ciudad de ceuta que cerraron la competición disputada en las instalaciones del club loma margarita la primera final enfrentó a estrella cabeza y maría josé luque las dos primeras favoritas del máster que por primera vez se ha celebrado fuera de madrid maría josé luque empezó mejor que estrella cabeza y ganó por 6 a 2 el primer set la reacción de la sevillana fue fulgurante encadenando nueve juegos seguidos para firmar un 6-0 en el segundo set y rematando la faena en el tercero por 6-4 la final masculina entre jordi muñoz y sergio gutiérrez ferrol se decantó del lado del hispano venezolano que perdió ante el alicantino el primer set pero que reaccionó con fuerza para ganar las dos siguientes mangas por 6-2 y 6-1 jordi muñoz que el año pasado había ganado el quinto memorial mustafa mecherrac pinturas dris volvía por tanto a coronarse campeón en la ciudad autónoma de ceuta en la entrega de trofeos estuvieron presentes entre otros el presidente de la real federación española de tenis miguel díaz el presidente del ibp tenis series francisco blanco el presidente de la federación de tenis de ceuta yassin mohamed el propietario del club loma margarita jamid odris o el responsable ibp solidarios legado maría de villota emilio de villota ruiz los vencedores en una competición con 18.000 euros en premios recibieron un cheque por valor de 3.000 euros y los subcampeones de 1.500 emilio de villota entregó a caritas un cheque de 3.000 euros para alimentos no perecederos aportado por la federación de tenis de ceuta en el acto de clausura intervinieron las chicas de la escuela de baile de maría josé lesmes y la coral de teuta pues sí el máster que terminaba el máster nacional ibp tenis series que por primera vez se ha celebrado fuera de madrid y que ha sido un éxito con tenistas de gran nivel a nivel nacional han estado muchos de los mejores del ranking y la verdad es que tampoco ha habido sorpresas porque los dos números uno como les decíamos de ambos cuadros han sido los que han conseguido la victoria ya sin mohamed el presidente de la federación de tenis de ceuta cómo ha terminado qué tal muy buenas noches primero te supongo cansado no después de todo el estrés de lo que ha sido esta semana pasada sí bueno buenas tardes la verdad que hemos terminado muy cansados pero muy recompensados que después de toda la semana de competición y meses atrás de preparación de este máster pues la verdad que que ha tenido el resultado que esperábamos incluso un poco más no de lo que realmente esperábamos porque ha terminado todo fantásticamente muchas felicitaciones por parte de todo el mundo no paramos de recibir mensajes elogiando lo que ha sido la parte organizativa sobre todo a nivel de competición los jugadores o sea en conjunto de se cataloga como que ha sido un éxito no como bien has dicho tú la participación está mal que lo diga yo pero si tengo que transmitirlo no porque son todas las felicitaciones que estamos recibiendo hasta hasta el momento yo lo que he percibido ya sin es que le habéis puesto mucho trabajo mucho esfuerzo mucho cariño incluso a la organización de este máster y eso se nota eso se percibe si en nosotros cuando organizamos algo la primera semilla que plantamos es el tratar bien a los jugadores el tratar bien a los árbitros tratar bien a todas las personas que vienen de fuera a visitarnos pues es lo fundamental no no dejamos en un segundo plano la competición pero sí darle un trato muy importante que se sientan importantes en nuestra ciudad que conozcan nuestra ciudad para nosotros es fundamental porque estos chicos que vienen aquí juegan y se van a sus casas y son ellos después los que transmitirán lo que han vivido aquí y para nosotros es fundamental que hablen bien de nosotros que hablen bien de la federación que hablen bien de la ciudad y que se vayan contentos a nivel deportivo lo dicho no ha habido sorpresas se han hecho buenos los pronósticos los dos números uno al final ganadores en categoría masculina y femenina sí sí tanto en masculino como en femenino han ganado los dos número uno estrella cabeza tuvo un susto en primera ronda bueno no en primera ronda si en segunda en su primer partido de ella pero ya María Dolores López una jugadora que venía clasificada como la campeona del marca Jóvenes Promesas con 16 años se lo puso muy difícil la tuvo contra las cuerdas porque ganaba el primer set María José María Dolores por 6-4 en el primero 5 iguales y 40 iguales y al final la estrella remontó ese segundo set y terminó llevándose el partido incluso en la final María José Luque también le creó alguna dificultad hasta que espabiló la cabeza de serie número uno la verdad que estamos contentos porque hemos visto dos finales muy competidas a tres sets más de una hora y media de partido y eso pues la verdad que da alusiones a lo que ha sido el nivel de competición que ha tenido este campeonato vista está en que la mayoría de los jugadores están todos por debajo del 50 de España en masculino que no es nada fácil teniendo a los internacionales por delante en la clasificación y en femenino jugadoras con 30 y 35, 40 de España la verdad que hemos tenido muchísima suerte en la celebración de este máster y hemos disfrutado unos partidos increíbles Hablando de suerte habéis tenido suerte hasta con el tiempo ¿no? porque la lluvia solo hizo que un partido se tuviese que posponer un día Sí, la verdad que tuvimos suerte incluso con la presentación del máster porque veníamos de un fin de semana de lluvia, de viento y el lunes cuando hicimos la presentación del máster en la Plaza de los Reyes estábamos muy preocupados porque todas las semanas daban lluvia y ese día salió una tarde espectacular, no hubo nada de viento siquiera que ni los panfletos que colocábamos salían volando y la verdad que nos quedamos un poco agradecidos en ese sentido luego en la semana del máster todos los días mirábamos el tiempo, las aplicaciones yo ya te digo, obsesionado ¿no? prácticamente tengo descargadas en el móvil casi tres aplicaciones del tiempo uno cuanto más mira es peor pero lo tuvimos un poquito complicado pero luego salieron días espectaculares excepto el jueves que nos llovió en uno de los últimos partidos de la jornada que tuvimos que aplazarlo para el viernes el partido de Richi Villacorta con Ismael Carrero y bueno, la verdad que contento ¿no? ya a partir del domingo salió mal tiempo pero todo fenomenal el único pero quizás sería que teníamos a dos jugadores ceutíes invitados por la Federación de Tenis de Ceuta en la competición Zacarías Dris y Olga Parres y cayeron muy pronto bueno, Zacarías en primera ronda, Olga en la segunda bien es cierto que sabemos que Olga es una consumada especialista en dobles y que en individuales pues no destaca tanto pero tuvo ahí ese cruce con María José Luque a la que había derrotado hace un par de años ¿no? aquí en la ciudad y que en esta ocasión pues no pudo con ella bueno, fue precisamente el año pasado porque hemos tenido el año pasado fue ¿verdad? sí, hemos coincidido en este máster con las dos finales anteriores a las rondas finales en este caso en el máster pero en el Open Ciudad de Ceuta Mustafa Mechrak del año pasado coincidieron las dos finales de Jordi Muñoz campeón en el máster también con Sergio Redondo que fue la final del año pasado y en femenino María José Luque con Olga que ganó Olga en 3-7 en un partido disputadísimo que estuvieron tres horas de partido prácticamente pero este año la verdad que bueno, el primer partido lo sacó bastante bien Olga bastante holgada y en el segundo con María José Luque no tuvo la suerte de sacar adelante ese partido que a nosotros nos hubiera encantado tener a un finalista caballa como bien has dicho pero bueno, es un nivel individual muy alto y bueno, lo han dado todo en la pista que es lo más importante bueno, el torneo también ha traído aquí a personalidades del tenis español a nuestra ciudad entre ellos Miguel Díaz el presidente de la Federación Española de Tenis oye, que le gusta al hombre venir a nuestra ciudad eso es buena señal significa que se siente aquí bien tratado se siente a gusto, ¿no? ha vuelto a estar ahí presente en las instalaciones del Loma Margarita sí, así es, ¿no? yo creo que Miguel no ha repetido una ciudad en toda España porque Miguel es una persona que va a todos los torneos que puede todas las semanas está en la entrega de trofeos de cualquier torneo que haya en la península o en todo el territorio nacional y de hecho en los tres años de mandato que lleva él en la Federación ha venido tres veces a Ceuta tenemos que agradecérselo porque para nosotros es fundamental que la institución más importante del tenis a nivel nacional nos respalde que cuente con nosotros y que crea en nuestro proyecto que al final es lo más importante para que ellos también puedan echarnos una mano en todo lo que hacemos y bueno, se lo agradecemos muchísimo ha venido acompañado incluso de otros presidentes de territoriales que forman parte de su junta directiva como son Tati Rascón jugador profesional ya conocido por todos nosotros que ha sido ha estado casi en el top 100 a nivel ATP presidente de la Federación Madrileña ahora mismo también ha venido el presidente de las Islas Baleares Tony Ferragut y bueno, la verdad que tenemos que agradecerle muchísimo el esfuerzo de estar aquí con nosotros durante tres días dejando sus quehaceres en sus casas en sus trabajos y han estado aquí acompañando y dando ese caché ese valor extra que necesitaba nuestro máster para que en toda España sea muy sonado Oye Yasin ¿y conseguiste arrancarle algún compromiso al presidente de la Española o qué? porque ya hay elecciones la temporada que viene o sea, el año que viene no es año olímpico ¿qué? ¿vamos a poder tener aquí no sé, otra vez el máster? ¿algún otro torneo? Bien, nosotros para la temporada que viene seguimos con dos campeonatos nacionales o si es seguro con el marca Jóvenes Promesas para el año que viene en la última semana de marzo dentro del circuito RPT donde tendremos a los mejores jugadores de España sub-16 y luego en el mes de septiembre a finales de septiembre volvemos a traer el Open Ciudad de Ceuta será ya el séptimo Memorial Mustafa Mechera en el que intentaremos aumentar los premios y para que el torneo vuelva a acoger el carisma que tenía en años anteriores compromiso sí pero me vas a perdonar pero a día de hoy no te lo podría desvelar porque no hay nada aprobado ni nada consensuado a un definitivo para poder decirlo pero puede ser que haya alguna sorpresa importante para el año que viene con un gran campeonato aquí en Ceuta Ya me he extrañado a mí que no le sacases algo al presidente de la española bueno habéis cuidado todos los detalles en la organización aquí en Ceuta de este máster de este torneo tanto en la presentación como en las ceremonias de inauguración de clausura creo que podemos ver imágenes de lo que fue la ceremonia de clausura del torneo ahí con alguna actuación incluso de las chicas de la escuela de baile de María José Lesmes también veremos ahora como la coral de Ceuta interpretaba el himno de la ciudad y delante de todos los deportistas que estuvieron presentes en la última jornada ya también de de estos directivos estos federativos que han venido a la ciudad tanto los representantes de la Federación Española como del IBP Tenis Series en fin que ahí estamos viendo esas imágenes del club Loma Margarita y vamos a escuchar un poco esa interpretación de la coral del himno Salud Noble Ciudad Salud y alón Traemos para ti Rimas de de paz y amor Ceuta mi ciudad querida la siempre noble y leal ese es el momento cuando ya se acaba todo no sé si ahí ya respiras definitivamente o todavía tuvieron que pasar algunas horas porque es el momento en el que te da un poco el bajón ya cuando termina todo cuando se acaba la competición y después de tantas tensiones porque está ahí la responsabilidad de que todo salga bien de que no falle nada pues es cuando ya digo uno se viene un poquito abajo ¿no? Sí, bueno la verdad que lo que es la finalización del máster con esta clausura en pista fue muy emotiva sobre todo con la terminación del himno de Ceuta la verdad que fue muy emotivo y fue una sorpresa porque para los directivos de fuera terminar con el himno de la ciudad les llamó mucho la atención algo que prácticamente no habían visto por otros torneos y nos sentimos muy orgullosos del torneo que ha finalizado como bien has dicho en el momento que termina el himno explotamos todos en alegría porque se celebró dentro de pista que teníamos al DJ En alegría lo vamos a ver creo que tenemos también esa parte final del vídeo en el que se ve como hay un bailecillo final cuando ya sí que cuando finalizó la entrega de trofeos efectivamente tuvimos ahí a DJ Pollo con nosotros todas las finales que tenemos que agradecerle muchísimo su compromiso con la federación que nos ha echado una mano durante la presentación y también en las finales que ha quedado todo espectacular y saltamos de alegría porque en ese momento claro es cuando ya dices ya está todo el trabajo realizado todo ha salido bien ahí lo estamos viendo sí y dices bueno todo ha salido bien hasta el presidente de la federación española y aunque todo ahora puede ser alegría pero claro en un torneo surgen muchos problemas que hay que solucionar y hay que solucionar durante el momento y hay que darle una salida rápida y bueno tengo un equipo la verdad que espectacular un equipo que está ahí al 100% han dejado sus trabajos estos días por estar echando una mano un capote aquí a que todo vaya sobre ruedas y por eso el resultado de este campeonato ha sido como el que tiene ¿no? Este IBP Series Tennis también tiene una vertiente solidaria con el legado María de Villota ha estado presente aquí su padre el que fuese piloto de Fórmula 1 Emilio de Villota bueno cuéntanos un poco en qué consiste esta parte solidaria ya digo del máster Sí, bueno el legado de María de Villota es una de las partes principales del circuito porque el circuito se basa en unos valores y el valor más importante es la solidaridad esta solidaridad viene de la mano del legado de María de Villota y Emilio el padre de María junto con Alfonso Jiménez que es el director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes pues se ofrecieron para darnos una conferencia aquí explicarnos de qué trataba el legado qué era lo que María quería sobre ese legado y bueno en todos los torneos del circuito del IBP Tennis Series y Satélites se donan una cantidad económica de alimentos no perecederos para asociaciones como por ejemplo en este caso nosotros hemos cerrado con Cáritas y damos la misma donación de alimentos como de premio al campeón si el campeón en este caso se llevaba 3.000 euros donamos 3.000 euros también en alimentos para Cáritas para que lleguen a todas esas personas necesitadas y de eso se trata el legado de María de Villota simplemente de crear un poquito o sembrar en nuestros corazones la solidaridad tan importante para que los jóvenes deportistas se formen y vayan con esa idea para lo que es el día a día Yasin también habéis hecho coincidir paralelamente a la celebración de este máster lo que ha sido el quinto torneo de aficionados a nivel local también era una buena oportunidad de que los chicos estuviesen ahí compitiendo ya digo paralelamente a este torneo de gran nivel nacional sí efectivamente el torneo de aficionados estaba programado para esa fecha coincidiendo con el máster para que todos estos chavales que están iniciándose en la competición chavales y adultos el circuito de aficionados está abierto para todas las categorías a partir de 6 años y bueno a la vez que jugaban los chicos profesionales estaban ellos al lado jugando en pistas paralelas terminaban sus partidos y se quedaban a ver los partidos de esta categoría y ese era nuestro objetivo que el ambiente del club creciera que fuera una fiesta que el máster fuese una fiesta en la que todo el mundo pudiese disfrutar y bueno creo que lo hemos conseguido y el torneo aficionados esta quinta prueba de este año 2019 aquí en Ceuta se ha cerrado con 62 jugadores o sea que podemos estar más que contentos en ese aspecto y antes de terminar Yasin bueno está ahí ya el final de año a la vuelta de la esquina la próxima temporada ¿cuáles son los retos? ya nos has dicho que vais a tener dos torneos asegurados el torneo marca y luego el Mustafa Mecherrack pero que también hay un compromiso de la española de poder hacer también alguna competición de renombre también está ese torneo femenino que se supone que va a mantener el torneo internacional femenino de la ciudad autónoma ¿qué otros retos tenéis para ese nuevo año? bueno a nosotros aún nos quedan nos quedan todavía tenéis alguna competición nos quedan varias de hecho vais a la línea ahora por ejemplo un torneo este fin de semana efectivamente el próximo fin de semana nuestro programa de desplazamientos con los equipos de competición de las diferentes escuelas de la ciudad vamos a ir a la línea el sábado 16 de noviembre luego el puente del 5 al 8 de diciembre tenemos el máster nacional de circuitos aficionados en la que estamos esperando a ver cuántos jugadores tenemos clasificados para empezar a organizar también el viaje el año pasado fue un éxito porque el circuito aficionado lo que es el máster final la llaman la fiesta del tenis tendremos la posibilidad de hacer clínico con jugadores profesionales para todos los participantes que vayan estará David Ferrer Pablo Andújar y bueno la verdad que ese partido de exhibición se promete se promete muy 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 bonito y aparte pues que que los chavales disfruten de este viaje a Don Benito en Extremadura que seguro también será un gran campeonato y ya finalizaremos en la última semana bueno antes de navidades acabaremos con la tercera liga que también se está la tercera liga ciudad de Ceuta que tenemos ahora mismo en la quinta jornada de once y esperemos que también podamos finalizarla en su tiempo pues ya sabes que con las lluvias que vienen ahora y este tiempo pero bueno eso es lo que nos queda hasta final de año ya luego en enero preparar un poquito la temporada del 2020 como bien has dicho dos torneos nacionales seguros el ITF depende mucho de la ciudad porque ya eso ya sabéis que el ITF está a cargo de la ciudad de Ceuta a través del ICD y bueno hay algún campeonato no te lo puedo adelantar de verdad porque no está cerrado hay que aprobarlo todavía en la Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis y en el momento que eso pueda hacerse público estaría encantado de decirlo pero sí puedo decir que será un un gran campeonato también estando ahí tú y tu equipo insistiendo y Miguel Díaz como presidente de la Española yo creo que va a ser toda una realidad Yasin gracias por estar con nosotros aquí en Club Deportivo enhorabuena por el desarrollo de este máster y a seguir en la brecha muchísimas gracias y antes de finalizar me gustaría darles las gracias primero a mi equipo por todo el trabajo que han realizado estos meses a todas las instituciones que nos han apoyado tanto privadas como públicas a todas las empresas colaboradoras a la Ciudad Autónoma de Ceuta a la Consejería de Deporte y al Instituto Ceutí de Deporte y también al Circuito IBP han apostado por nosotros cuando nosotros prácticamente no somos nada a niveles con otras federaciones territoriales o como pueden ser otros clubes de más renombre y de muchísimo más presupuesto económico y nos dieron a nosotros la oportunidad de celebrar este máster y creo que como le dijimos que no le íbamos a fallar y creo que mi equipo ha estado a la altura darles las gracias por esa confianza de dar ese paso no tan fácil ante sus juntas directivas y demás para que se celebre en Ceuta y en la que nos sentimos muy orgullosos de haber hecho algo histórico aquí en la ciudad y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho pues por algo será hombre que os han dado la confianza lo dicho gracias bueno pues todavía nos quedan algunos asuntos que tratar aquí en Club Deportivo abrimos ya el bloque de Fútbol Sala con ese encuentro que pudieron ver ayer íntegro indiferido aquí en La Pública y que se disputaba el sábado en el pabellón Guillermo Molina ese Ceutí 1-Betis 5 derrotas impaliativas del equipo Caballa a pesar de que el arbitraje dejó bastante descontento a los representantes de nuestra ciudad la Unión África Ceutí en particular a su técnico a Santi Valladares que además fue expulsado en este partido un Ceutí que tiene una semana ahora importante sobre todo el sábado con el partido de liga en Alcira ante un rival directo antes mañana Copa del Rey en Granada ante el peligros fútbol Sala pero ahora nos quedamos con el resumen de ese Ceutí 1-Betis 5 nueva derrota del Ceutí en casa y ya van cuatro esta temporada los unionistas perdieron por 1-5 ante un Real Betis superior los sevillanos demostraron su potencial desde el arranque del partido hasta que a los 5 minutos Eric no desaprovechó una pérdida de balón de los locales para estrenar el marcador El Ceutí intentó rehacerse y tuvo sus mejores momentos los de Santi Valladares se aproximaron con peligro a la portería del brasileño Zidão y el Betis parecía sentirse más incómodo en esta fase del partido en la que el Ceutí estuvo más cerca del empate Víctor Cachón mandó un remate al poste pero Emilio Buendía en el segundo palo a pase de Ibi alejaba en el minuto 18 las ilusiones de empatar de los unionistas que poco más tarde recibían otro golpe al cometer la sexta falta una acción muy protestada por Santi Valladares lo que le costaba la expulsión mientras los béticos ponían más tierra de por medio al transformar Buendía en el minuto 19 el lanzamiento desde los 10 metros ante Gonzalo Urbano el comienzo de la segunda mitad fue prometedor para los caballas que acortaban diferencias al minuto de juego con este gol de Saúl pero fue un espejismo la reacción local no se consumó porque el Betis volvió a tomar el mando y apenas daba opciones a los ceutíes de ponerlo en aprietos Álvaro remató con dureza al larguero en el que pudo haber sido el cuarto de los de Juanito Anuar también remató más tarde al palo en una acción que pudo haber metido al ceutí en el partido pero lo que llegó fue el 1 a 4 en el minuto 33 en un desajuste defensivo de los blanquinegros que quedaron ya muy tocados faltando 7 minutos empezó el ceutí a atacar con Víctor Cachón como portero jugador pero tampoco por esa vía fue capaz de hacerle daño a un Betis que terminó de sentenciar con el quinto tanto obra de Rubén Cornejo en el minuto 39 el ceutí acaba la jornada en puestos de descenso aunque empatado con el Santiago Fursal antes de afrontar el sábado que viene un partido de gran importancia en la cancha del Alcira un rival directo antes el martes cita en la Copa del Rey a partido único en la cancha del Peligros Fútbol Sala por cierto que en ese partido ante el Peligros Fútbol Sala va a haber descanso para dos jugadores de la Unión África Ceutí Víctor Cachón que tiene ahí unas molestias físicas ya las tenía antes incluso de este partido ante el Betis y Saúl Olmo el otro gaditano el internacional con la selección española también va a tener descanso serán dos juveniles José Mari y Esmail dos jugadores del equipo juvenil del Deportivo Ceutí los que completen completen la convocatoria para este partido de Copa del Rey un partido recuerden de eliminatoria partido único por tanto partido definitivo el que se va a jugar en Granada y el ganador pasará a la siguiente ronda ahora nos quedamos con un Santi Valladares muy enfadado con el arbitraje y con su expulsión ante el Betis que a uno le preven hacer su trabajo cuando los demás lo van a seguir haciendo durante toda la semana es fastidiado pero bueno así lo vieron oportuno y aceptarlo y punto ¿Qué ha sido lo que ha pasado en esa jugada en la que llegaba el doble penalti que suponía el 0 a 3 a la postre para el conjunto sevillano ahí llegaban tus protestas de manera ostensible al árbitro a la pareja arbitral y te han expulsado ¿Qué ha sido lo que ha sucedido? ¿Qué le has dicho a los árbitros para que te eche? Absolutamente nada porque estaba uno en cuenta y otro en Valladolid y no le dije absolutamente nada apreciaron que yo hacía un gesto despectivo y vino el que estaba más alejado y que tenía que marcharme y no lo más eso fue lo que pasó ¿Te ha parecido exagerado que te expulse? Totalmente vamos a ver es que hablar de los árbitros cada vez que viene un equipo aquí ya pero puedes hablar cuando ganas y cuando pierdes cada pareja que viene aquí supera a la anterior De todas maneras estábamos comentando antes de esta intervención que tampoco es que los colegiados hayan tenido errores de bulto ninguna decisión determinante en el desenlace del partido pero sí ciertas acciones que han ido lo decía yo también en la retransmisión minando la moral del Ceutí Sibilino la palabra es Sibilino se puede arbitrar de forma Sibilina y eso fue lo que pasó que ya hasta casi prefieres que te piten pero hoy fue Sibilino en todos los sentidos pero no tiene nada que ver con el resultado es abultado si es cierto pero los dos primeros goles son dos errores gravísimos nuestros pero hay acciones que después como el tercer gol el 10 metros ese una acción que la vio uno de los colegiados y la decidió apitar sexta falta 0-3 y no es lo mismo ese con 0-2 que con 0-3 y durante todo el partido hubo ciertas acciones que fueron Sibilinas en donde pues no te hacen daño pero te minan lo que tú dices Demasiado castigo ese 1-5 como estás comentando pero también es verdad que el Betis ha demostrado que por algo es uno de los serios candidatos a luchar por el ascenso Eso no lo discute nadie ellos vinieron aquí con la lección muy aprendida sabiendo que como se relajase un poco podían llevar un disgusto y vinieron vinieron como Betis como equipo formado para ascender de forma directa los llevan buscando hace muchas temporadas y en ello están demostrando que es un equipo sólido tienen un juego con pivo tienen uno para uno tienen portería es un equipo hecho para para subir Bueno Santi después de este partido que ya es historia tenéis compromiso de Copa del Rey el próximo martes en la provincia de Granada ante el Peligros es eliminatoria partido único y luego un partido de liga muy importante el sábado en Alcira ante un rival directo en la lucha por la permanencia un recién ascendido como el equipo valenciano en fin vienen ahora partidos importantes más que el de Copa evidentemente los de liga porque luego también viene el Talavera aquí a nuestra ciudad en fin momento importante de la temporada Bueno es un poco cuando vino Santiago que era un partido determinante y con Noya pudimos sacar ahí cuatro puntos creo que estos dos partidos que vienen van a ser importantes en el devenir de la competición jugamos contra un rival directo en su casa si es cierto que también llegará con muchos aprietos muchos apuros pero nosotros estamos compitiendo bien fuera de casa vamos a ver si llegamos con toda la plantilla y después viene Talavera aquí que es otro rival no sé cómo quedó hoy pero está también en esa posición a tiro nuestra entonces vamos a ver que tenemos dos partidos claves para ya te digo para el devenir del resto de la temporada aunque queda mucho queda mucha competición tenemos mucho todavía que mejorar pero si es cierto que son dos partidos de nuestra liga Y ya la última como decía la copa no es ni mucho menos la prioridad del Ceuti pero también hay que cumplir con ese compromiso que el calendario ha fijado ahora esta semana el martes como digo que viene Bueno no es que nos beneficie mucho este viaje no un martes a la última de la tarde tienes que hacer noche en el camino porque no coges el último ferry para nosotros es mucho problema con un viaje tan cercano como tenemos al Cira el viernes entonces vamos a afrontarlo con todas las garantías pero por nosotros la prioridad evidentemente es el partido de Alcira del próximo sábado vamos ya con todo el resultado todos los resultados de la novena jornada en la segunda división de la liga nacional de fútbol sala software del sol Menjibar 1 Tirefranc Elche 3 Barça B3 Santiago Futsal 2 El Pozo Ciudad de Murcia 8 Nítida Alcira 2 goleado por tanto el equipo valenciano próximo rival del Ceuti un partido este en Alcira que se va a jugar el sábado a las 7 de la tarde Unión África Ceuti bueno antes de ese Unión África Ceuti tienen ahí el resultado del Bisontes Castellón 3 Manzanares 2 el equipo castellonense que ha superado en la tabla el Ceuti que perdía por 1 a 5 ante el Betis Azulejos Moncayo Colo Colo 4 Noia Portus Apóstoli 5 Ciudad de Móstoles 2 Solís Talavera 2 Talavera próximo visitante del Molina después del partido en Alcira y Rivas Futsal 1 Humantequera 6 El Betis sigue líder tiene 20 puntos segundo es el Humantequera también muy fuerte que le hacía ese 1 a 6 al Colista el Rivas tercero se ha colado ahí el Irefranc Elche el Menjibar es cuarto ahora con 17 y el Noia el quinto con 15 el Real Betis subiría directo a primera jugaría en playoff de ascenso ante Quera Elche Menjibar y Noia el Ceutí se ha metido en descenso con esa derrota ante el Betis está empatado con el Santiago Futsal pero por la diferencia general de goles que es lo que cuenta ahora el gol a las general está tercero por la cola el Ceutí el Nítida Alcira es el penúltimo con 4 igual que tiene el Rivas futsal tanto partido clave importante es el sábado en tierras valencianas ante el Alcira para la Unión África Ceutí antes mañana lo hemos dicho a las 8 y media el partido de copa ante el peligros futbol sala de Granada y el equipo femenino del Camoens que no pudo hacer gran cosa en su compromiso ante el Atlético Torcal un rival superior el conjunto malagueño que se impuso por 2 a 6 en el pabellón de la libertad en partido que también se jugaba el sábado coincidiendo en horario prácticamente con el que disputaba la Unión África Ceutí ante el Betis vamos ya con los resultados de la octava jornada en esta segunda división femenina de futbol sala en su grupo Futsal Roldán B1 Torreblanca Melilla 1 Martos 1 Alcantarilla 10 Intratable líder Camoens 2 Torcal 6 Guadalcacin 9 Monachil 2 Loja 3 Elegido 2 La Garrovilla 3 Cádiz 6 La Algaida 2 Hispania 2 Caja Sur de Córdoba 3 La Cruz Villanovense 2 El Alcantarilla líder destacadísimo con el pleno de 24 puntos segundo el Torreblanca de Melilla con 19 El Camoens en la próxima jornada se va a enfrentar al Cádiz Fútbol Sala Femenino que está por delante en la clasificación en el puesto 13 con 7 puntos el Camoens tiene solo 3 en la penúltima posición y vamos ahora con Fútbol Sala Juvenil después del parón de ese puente de todos los santos volvía a la competición en la división de honor juvenil y buena jornada para los dos equipos de Ceuta que firmaron sendas victorias ganaba en su compromiso en Melilla con rotundidad por 0 a 6 el Deportivo Unión África Ceutí y aquí en casa lo hacía el Club Deportivo Puerto El Deportivo Ceutí consiguió una gran victoria este sábado en su visita al Peña Real Madrid de Melilla al que venció por un incontestable 0 a 6 Los melillenses aguantaron en algunas fases de la primera parte pero el cuadro caballa se hizo definitivamente con el partido en la segunda mitad con un smile soberbio autor de cuatro goles En la primera parte el Peña Real Madrid empezó teniendo algunas ocasiones que Astorga logró atajar El cambio defensivo de los Ceutíes creó más dificultades para llegar a los melillenses y los de José Ramón Ruiz Tacón y se fueron haciendo con el control del juego A partir del primer gol se rompió el equilibrio y aunque el Peña Real Madrid intentó reaccionar el Deportivo no solo mantuvo el resultado sino que tuvo algunas ocasiones antes del descanso En la segunda parte llegó pronto el 0 a 2 y a partir de ahí el partido estuvo en manos del Deportivo con posesiones largas buena defensa media pista y superioridad hasta completar la goleada Los dos últimos tantos visitantes fueron con los locales atacando con portero jugador El Club Deportivo Puerto por su parte consiguió imponerse por 5 a 2 al San Pedro en la libertad Los locales dejaron el partido muy encarrilado en los primeros cinco minutos de juego con tres goles La primera mitad terminó con ventaja portuaria por 3 a 1 y aunque los visitantes intentaron acortar distancias en la segunda parte los ceutíes controlaron bien la situación y a falta de cinco minutos establecieron un claro 5 a 1 que dejaba sin posibilidades a los malagueños aunque el visitante Daniel maquilló el marcador final del choque Sexta jornada ya en la división de honor juvenil de fútbol Sala con esas victorias de los equipos ceutíes Peña Real Madrid 0 Unión África Ceutí 6 y ese 5 a 2 del puerto ante el San Pedro En la próxima jornada vamos a ir a la clasificación ya que lidera el Córdoba Estilo Textil con 16 seguido del grupo Apinara de Cor de Córdoba también con 13 pues ahí tienen al Deportivo Ceutí que es cuarto con 12 se ha puesto a solo uno del segundo un deportivo que va a recibir precisamente al líder al Córdoba Estilo Textil el sábado a las 6 en el Guillermo Molina partido muy atractivo este que puede poner muy cerquita del primer puesto al equipo de José Ramón Ruiz Tacón y si es que consigue la victoria mientras que el Club Deportivo Puerto se ha metido décimo con 6 puntos después de su segunda victoria del campeonato va a ir hasta Melilla a enfrentarse a la Peña Barcelonista el domingo a las 11 de la mañana el Peña Barcelonista que es el cuarto por la cola con 6 puntos el Ceutí que también pudo celebrar ayer domingo el título de la competición de reciente creación la Copa Autonómica de tercera división su equipo se imponía en la final al Sporting de Ceuta por 2 a 1 en el pabellón de la Libertad un partido intenso emocionante igualado y con muy buen ambiente en las gradas del pabellón de la Libertad nuestra felicitación para el campeón el Ceutí para un digno subcampeón como ha sido el Sporting de Ceuta vamos ahora con Waterpolo que también había ya Liga este pasado fin de semana después del descanso del parón también por el puente de todos los santos Liga en primera división con partido del caballa en casa ante el equipo madrileño de la Latina y empate a 12 no fue el mejor partido sobre todo en defensa del equipo de Sergio Aguilera vamos ya con los resultados de esta quinta jornada en la categoría de primera masculina premia 9 Rubí 15 Helios 5 Molins de Rey 14 ese caballa 12 la Latina 12 Montjuic 3 Sanfeliu 8 Horta 15 Concepción Ciudad Lineal 10 y Claretas Carsa 12 Waterpolo Málaga 12 el líder es el Molins de Rey que tiene 12 puntos Horta y Sanfeliu tienen 10 el Rubí tiene 9 que es el próximo rival del caballa aunque el caballa tiene ahora dos partidos el viernes juega el aplazado de la segunda jornada ante el Montjuic Montjuic caballa viernes 8 y media en la ciudad deportiva del Montjuic y al día siguiente a las 4 menos cuarto en Can Roses Rubí-Caballa este partido ya correspondiente a la sexta jornada aprovechando el desplazamiento a Cataluña doble sesión dos partidos para el caballa que es el décimo con cuatro puntos por detrás están el Granoyers con uno y el Concepción Ciudad Lineal y el Helios de Zaragoza que todavía no han puntuado y antes de cerrar nuestra edición de hoy de Club Deportivo también hacemos referencia a otra competición de este pasado fin de semana en nuestra ciudad el sábado en la pista de la Dastra se celebraba la primera competición de marcha nórdica organizada por el Club de Montaña Angera y la Cámara de Comercio de Ceuta era además puntuable para la Copa de Andalucía una competición que trajo a la ciudad a destacados especialistas en esta modalidad deportiva también participaron y a buen nivel representantes ceutíes Enrique Villanueva en categoría masculina y Sonia Miras en féminas fueron los ganadores de la primera Angera Nordic Walking organizada por el Club de Montaña Angera y la Cámara de Comercio de Ceuta que se celebró en la pista de la lastra estos dos marchadores se proclamaron además campeones de la Copa de Andalucía en esta última prueba del ranking de la Federación Española de Deportes de Montaña y de la Copa Andaluza de la Federación Andaluza de Montañismo 80 participantes la mayoría llegados de la península compitieron en la prueba con salida y meta en el campo de tiro del Jaral sobre un recorrido de 15 kilómetros Enrique Villanueva del Club Escalada Marbella cruzó la meta con un tiempo de una hora 34 minutos y 56 segundos seguido por Manuel Jesús Díez que entró a solo un segundo del vencedor mientras que Miguel García fue tercero con una desventaja de 26 segundos con respecto al ganador Sonia Miras que fue la quinta en la clasificación general venció en féminas con un tiempo de una hora 36 minutos y 33 segundos El primer participante local fue José Manuel de la Borbolla del Club Angera que quedó el vigésimo a 13 minutos y 35 segundos del vencedor En la prueba destinada a los jóvenes de 7 kilómetros de recorrido se impuso el cadete Miguel Martínez del Club Angera con 56 minutos y 23 segundos seguido por la cadete Paula Taves del Club Escalada Marbella que hizo un minuto y 43 segundos más Pues así con esa marcha la marcha nórdica cerramos hoy este Club Deportivo Más Deporte como siempre durante toda la semana en los servicios informativos aquí en La Pública también el fin de semana y nuestro programa que vuelve el próximo lunes gracias por su atención como siempre un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!